Antonio Zamudio con el equipo de la Amí Paranormal visitaron el lugar del poltergeist de la Narvarte. Nos enlazamos en este momento. Los poltergeist son aparentemente estos fenómenos que podrían ser terroríficos para cualquier persona. Desde el punto de vista más científico es movimiento de objetos sin razón aparente. Pero ¿qué pasa cuando estas entidades te tratan de decir algo y no encuentran la manera de hacerlo? El día de hoy nos encontramos en el departamento donde acudimos al llamado de una persona que sufre estos acontecimientos extraños. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Gracias muy bien. Oye, platícame un poquito acerca del hecho. Me hablaron tus papás, me dijeron que tenían una preocupación muy fuerte contigo porque habían sucedido cosas muy extrañas justo en este departamento. Yo veo que es un departamento normal para mi punto de vista, pero no corresponde a un estándar establecido que pudiera ser una casa extraña rara y pudieran suscitarse fenómenos de esta índole. Tus papás me dijeron que necesitamos ayuda urgente. Platícanos un poquito acerca de lo que pasó. Pues mira, yo llevo viviendo aquí ya cerca de dos años con mi esposa. Principalmente aquí no había pasado nada, ¿no? Todo muy normal, todo muy tranquilo. Hasta apenas en octubre, a finales de octubre, principios de noviembre, donde yo me encontraba en mi recámara ya en la madrugada. Y bueno, en ese entonces no estaba mi mujer. Mi mujer es traductora y trabaja en una aerolínea. Ok. Y va y viene. Ok. Entonces, yo ya estaba dormido en la habitación. Cuando yo tengo una mascota, tengo un perro, cuando mi perro empieza a ladrar. Que de hecho, lo estamos escuchando, es un perro de raza bastante robusta. ¿Qué raza es, perdón? Es un Terranova. Es un Terranova, es un perro bastante grande. Y por eso, si escuchan, el jadeo está justo detrás de Hugo. Ajá. Sí. Entonces, mi perro empieza a ladrar de una manera en particular, porque a veces ladra cuando el vecino llega al departamento de enfrente y él ladra. Pero ese día ladró con un gruñido. Ok. Yo, dormido, le digo a mi perro, que se llama Kimbo, le digo, cállate, cabrón, ¿no? Y se para y se sale del cuarto y empieza a ladrar más fuerte. Y en ese momento yo empiezo a escuchar ruidos. Y lo primero que se vino a la mente fue alguien se metió al departamento, ¿no? Sí. Entonces, yo me paro en ese momento, salgo de la habitación, veo hacia la puerta de la entrada, empiezo a observar el departamento y no veo nada, ¿no? De repente volteo hacia el lado de la cocina y veo una de las gavetas, se llaman, de las puertas de la alacena, que se está abriendo y cerrando. No te despegues, descubriremos qué provoca el movimiento de objetos de la Narvarte. Y ya está. Dices que grabaste un video. Sí, así es. ¿No los puedes mostrar? Sí. ¿Fue en esa noche, en ese momento, que pasó lo de la puerta? Sí, pero no, déjate, termino de contar. Sí, por favor. Empiezo a grabar, empiezo a sentir la cosa que hay aquí en el departamento, en frente de mí. Y empiezo a sentir, ahora sí, un miedo, que te repito, ya había sentido yo antes. Y fue en el momento que me meto al cuarto, inmediatamente, todavía grabando, pero ya no enfocando, sino ya simplemente se me olvidó cortar el video, me meto al cuarto. Le llamo a mi perro, le digo, vente para acá, mi perro se mete al cuarto, de hecho se ve parte del video cómo se mete conmigo. Ahí corto el video. Y lo primero que hice fue agarrar la correa de mi perro y me bajé. Aquí en el edificio tenemos un policía que cuida el edificio. Y me bajé con él, le pedí un cigarro, estaba muy asustado. No me quedó de otra que contarle, cabrón, obviamente. En ese momento él, pues como que me tiró la lucas hasta que le enseñé el video y le dijo, órale, ¿qué onda? Ya que me calmé, volví a subir al departamento, le hablé a mi mamá, le hablé a mi mujer, le hablé a un amigo, que le comenté lo que había pasado y ya no pude volver a dormir, ¿no? O sea, prendí la tele, me quedé en el cuarto, ya no volví a escuchar absolutamente nada esa misma noche y pasó, ¿no? Y ya los días posteriores volvieron a suceder otras cosas y volví a grabar otros. O sea, prácticamente fue como el clímax en ese momento. Exacto, fue la primera vez que aquí en este departamento me había pasado algo similar, ¿no? O sea, antes en otra ocasión, en otro lugar ya te había sucedido otras cosas. Sí, antes ya me habían sucedido. Pero aquí en este departamento empezó desde ahí. Desde ahí, así es. ¿Qué fecha fue? Lo tengo aquí en el celular. Nos lo podemos ver. Vamos a mostrar en este momento la evidencia que tiene. Tengo aquí la fecha, si te vas a más detalles, se sale la fecha. Antes que nada, quiero primero mostrarles el videoclip. Para que vean qué es lo que vivió. A ver, sí, por favor. ¿Quieres que le suba el volumen? Si se puede, sí. Ya es que. Mejor. Está adelantado. Ok. Puta madre. Puta madre. Obviamente, hay una obfuscación de parte de... Puta madre. Quimo me despertó. Ahí está mi perro al lado mío. Puta madre. La luz que se ve es esta de aquí. Puta madre. Ok. Siéntame. No veo nada. Es cuando se empiezan a mover los objetos, ¿no? Puta madre. Puta madre. Ahí se ve. Marca el perro. Ok. Kimbo. Ahí se mete. Se alcanza a ver a mi perro. Se alcanza a ver a su perro Kimbo. Obviamente, todo esto lo estamos presenciando en este momento, señores. Quiero decirles algo que es muy impresionante este videoclip. Ahí viene la hora. Pero quiero que vean, eso es algo muy importante y es lo que yo le comentaba a Hugo. Cuando tú grabas en un celular de nativo, tienen específicamente los detalles y características de lo que estás videograbando. Es muy difícil, casi imposible. Y tendrías que tener una plataforma sumamente grande para poder realizar alguna intervención dentro de los videos nativos del celular. Aquí vemos que es 28 de octubre, 2017, 3.50 de la mañana. Ubicación. No hay una información de ubicación porque no tiene dado de alta la ubicación. Y más detalles, el título es 2016, la misma fecha. Tiene un código de registro en MP4. Tamaño de 52 megas con 48 kilobytes. Resolución 1920 x 1080 y dura 25 segundos. Y obviamente viene la carpeta de donde está albergado el video. Vamos a verlo de nuevo. Ponga mucha atención en el estudio. Son como las 4 de la mañana. Puta madre. Puta madre. Esa madre. Se mueve sola. No hay aire. No hay nada. Puta madre. Quimbo me despertó. Puta madre. Puta madre. Puta madre. Se sigue moviendo. Puta madre. Siento bien. No veo nada. Estoy temblando. No mames. Puta madre. Puta madre. Vete para acá, Quimbo. Quimbo. Ok. Muy impresionante. Yo sé que en ese momento lo que se te viene a la cabeza es qué es lo que estoy viendo, ¿no? Qué es lo que está pasando. Sí. En ese momento se me vino a la cabeza lo que me había pasado antes. Ok. Hay un antecedente. Sí, sí, sí. Entonces yo lo, como se dice, yo lo, lo vinculaste. Exacto. Lo vinculé con lo que había pasado antes, ¿no? Ok. Y dije, puta madre, otra vez lo mismo. Y bueno, fue lo que pensé en ese momento, ¿no? Ahora, pasa este videoclip el 28 de octubre. Así es. ¿Fue consecutivo las manifestaciones? Desde el 28 de octubre hasta hoy, se manifiesta a cada rato. Al día siguiente, el 29 de octubre, igual, estoy en el cuarto y empiezo a escuchar un tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki. Ok. Salgo, pero ahora sí ya salgo con mi celular. Claro. Empiezo a sentir esa misma sensación. De esa presencia. De esa presencia. Y empiezo a enfocar, ¿no? Estaba un sartén ahí en la parte de la cocina y en el sartén estaba la pala del... Ok. Perdón, la pala de... Con lo que... Sí, con lo del... Exacto. Del sartén, pues. Exacto. Entonces ya empiezo yo a grabar la pala, como se está moviendo. Ok. Nuevamente mi perro se puso atrás de mí, pero ya no gruñó, simplemente se quedó viendo. Ok. La pala se cae, literal se cae hacia, ahora sí que hacia el piso. Sí. Y en ese momento yo de reojo yo estaba igual a la misma altura de mi cuarto, grabando. Yo tenía un desodorante para los olores, que absorbe olores. Sí. Lo tenía en la mesa del comedor y yo grabando así la cocina, de reojo veo como el desodorante se empieza a elevar, ¿no? Empieza a irse hacia la parte de arriba y en ese momento yo jalo, volteo para grabar también. Claro. Y grabo. O sea, literal se... ¿Vuela? Sí, no volar. O sea, como si alguien estuviera, agarra esto y lo alza, ¿no? Así. Ok. ¿Y lo grabaste? Sí, lo tengo grabado. Y en ese momento siento yo otra vez una presencia muy fuerte y otra vez yo me voy hacia el cuarto, cierro video en ese momento, no cierro video. Sí, claro, no estás... Sí, claro, te entiendo, te entiendo. Y ya yo en el cuarto, después de como unos 10, 20 segundos escucho como ¡pah! Ya cae el desodorante, el objeto que levantó. Ya cae, otra vez ya estaba sacado de onda, más que miedo, enojado, frustrado, no sé por qué. Otra vez le llamo a mi mamá, otra vez le llamo a mi mujer, ¿sabes qué volvió a pasar? Y otra vez del nervio me bajo con el poli, ¿no? El poli está acá abajo, es el mismo, el que está hoy es el mismo. El que nos recibió ahorita. Es el mismo. Es el mismo. Ok. Sí, sí. ¿Qué quieren hablar? Sí. Y ya eso fue el otro día, de aquí tengo el video, si quieren se los puedo mostrar. Vamos a mostrarlo, pero aguántame tantito. Voy a regresar al estudio con Brenda. Este caso es sumamente impactante, muy impresionante, señores. Vamos a profundizar en hechos y sobre todo tenemos evidencias. Vamos al estudio. Síguenos en nuestras redes sociales y envía tus casos con el hashtag A Mí Paranormal. Iremos a tu casa a investigar. Vamos a un corte y regresamos. Tu comunicación con nosotros es muy importante. Ponemos a tu disposición las redes sociales. Facebook, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Instagram, arroba A Mí Paranormal, guión bajo, y arroba Tour Insólito. Twitter, arroba A Mí Paranormal, y arroba Agentes de Negro. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, A Mí Paranormal de los Agentes de Negro, y Agentes de Negro. TikTok, arroba A Mí Paranormal, nuestro sitio oficial web, www.agentesdenegro.com.